A pocos días de enfrentar dos partidos amistosos, la selección peruana, el conocido entrenador argentino Horacio Lapepa Valdezari, dijo que Perú es un fuerte candidato a llevarse el título de la Copa América por lo mostrado hasta ahora de la mano del profesor Ricardo Gareca. Sí, estamos, estamos, mira, me atrevo a decirte que estamos, estamos de candidato para la Copa América, si esto sigue así. ¿Cuál es tu pronóstico? La Gura es un buen futuro. Hay que encontrar, hay que encontrar un par de goleadores. ¿Es una deficiencia tal vez? Y ese es el problema que hemos tenido en el Mundial. El popular Fierita sostuvo que el ritmo y nivel del equipo lo pone como uno de los favoritos para ganar esta justa sudamericana, por lo hecho en el Mundial Rusia 2018. Y ando jóvenes al lado de esas generaciones, quizás tendríamos una selección mucho mejor. Bueno, no se hizo, no se tuvo la visión en ese momento de acompañar a aquellos cracks. Entonces ahora tenemos esta, tenemos esta que tiene cuerda todavía para rato, pero ya hay que ir formando nuevos chicos, involucrándolo en el proceso para que, para que no se pierda el nivel. Agregó que la selección no ha llegado donde tendría que llegar por falta de gol. El nivel de la selección ha crecido enormemente y eso se debería a la disciplina impuesta por el profesor Ricardo Gareca. Creo que el trabajo que ha hecho el flaco no se le pueden poner puntos por ningún lado. La selección definitivamente no ha llegado donde tendría que haber llegado por la falta de gol, nada más. Nada más porque a nivel de equipo la selección peruana ha crecido enormemente. Y eso definitivamente se debe a un laburo del flaco. Dar oportunidad a los deportistas jóvenes que han demostrado hasta ahora todo su talento en bien de la blanquirroja fue una excelente decisión.